La Olimpia es algo demasiado grande Este plantel es muy muy bueno El mundo de la Olimpia que es un mundo muy lindo pero muy exigente Un placer recibirle acá en nuestra casa en la Villa Olimpia Donde el mayor tiempo estábamos ahora por acá La Olimpia es algo demasiado grande Más todavía para nosotros que conocemos Que nos iniciamos acá en el club Con todos sus logros, su historia Y en particular mi persona ser parte de esa historia grande La verdad que es el mejor lugar que me ha tocado estar y trabajar Y sigo disfrutando de este momento Mi perfil creo que es tratar siempre de tener ese contagio de buena vibra con los muchachos Darles mucha confianza Llegar al jugador de la mejor forma Y que ellos puedan darnos el mejor esfuerzo posible Yo creo que para tener el fortalecimiento necesario a lo que va acorde a un club tan grande Siempre es tener la posibilidad de buscar algunos refuerzos para jerarquizar más el plantel Y sabiendo que se va a tener nuevamente una Copa Libertadores Que el club sabe de esa historia Sabe de ese sabor Lo ha ganado tres veces Entonces siempre el hincha y el jugador O el jugador que se ha formado acá Siempre mira en lo que es la Copa Libertadores Pero hoy día sabemos que no es fácil salir a enfrentar a los equipos rivales de afuera Porque están bien preparados, bien reforzados Tienen esa posibilidad Y nosotros también esperamos tener esa posibilidad de a poco Pero sin descuidar lógicamente lo que es nuestra cantera Porque creo que hoy día la Olimpia va a tener muy buenos jugadores formados en la cantera Y que van a ser muy provechosos para el club Seguir conquistando campeonatos Lo que es lo que a uno le deja bien El deseo de todo equipo, futbolista y entrenador También de volver a ganar una Copa Libertadores Torneos internacionales Que es lo que fortalecería mucho a nivel personal y a nivel país Y después lógicamente ese conocimiento Poder trasladarlos también hacia Europa La verdad que no es fácil Pero siempre hay que trazarse de objetivo bien alto Para poder pelear La verdad porque si no, si es un objetivo corto A lo mejor no sería tan largo tu camino como entrenador Si no hay que poner Y después en algún momento también el sueño Lógicamente dirigir la selección en tu país Me gustaría pelear lo que es la Libertadores también Porque eso lo he disfrutado un poquitito este año En la pre-pre-libertadora Donde pudimos superar Y la gente de la Olimpia es fantástica en ese sentido Hacer una fiesta aparte Entonces ese es un sueño Bueno a mí me encantaría primero que el club pueda encontrar Poder sanar todo Sanar primero porque claro que nosotros estamos en la parte deportiva Y la parte deportiva también es muy importante Pero siempre el ordenamiento es el mejor camino para empezar Entonces nosotros tratamos de ayudar en la parte futbolística Pero me imagino en algún momento encontrar nuevamente un club sano Con mucha salud Y buscar siempre las mejores alternativas para mejorar en todo sentido Y yo creo que cuando las cosas se encaminan como tiene que ser Que de a poco se está buscando El presidente trabajando mucho en eso Después eso se va a trasladar a lo que es el equipo La formativa Y vamos a lograr hacer un gran equipo de vuelta Un equipo que va a competir en todos los terrenos Y lógicamente volver a la historia pasada Y hacer nuestra propia historia Porque cada momento es una historia nueva Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer Se extraña Se extraña Ya van tres mundiales Como decir que estamos ausentes Pero no hay que perder la fe Por eso digo que nosotros tenemos que ayudarnos Para volver nuevamente a conseguir esas oportunidades De jugar en competencias tan importantes como el mundial A medida que vayamos mejorando nuestro fútbol acá Y tener más competitividad Y después hay que trasladarlo a eso a nivel internacional Hoy miramos los mercados de lo que es Argentina Brasil, Brasil está muy encima de nosotros Por la capacidad económica de contratar muy buenos jugadores Entonces se ven buenos partidos Pero yo creo que siempre digo que nosotros podemos cambiar eso Dentro del campo de juego Porque tenemos muy buenos jugadores Primero tratar de que la selección nuevamente tenga una identidad Un grupo unido Y volver otra vez también a lo que hoy día estamos viviendo Un mundial, ¿verdad? Que sería fantástico, genial Porque a través de eso también Se valorizan más a los jugadores Le viene mejor a los clubes, ¿verdad? Pero eso hay que hacer un trabajo de todos No bajar los brazos Porque nosotros somos Paraguayo Y nunca vamos a dejarnos vencer por vencernos Tienen que, como se dice, siempre liquidarnos Mientras que tengamos esa posibilidad Lo vamos a luchar Y creo que tenemos Por eso vuelvo a repetir Creo que tenemos Hay jugadores Hoy más que nunca en la infraestructura Ha mejorado mucho Y eso también ayuda, ¿verdad? En la actualidad del fútbol, ¿verdad? Y yo creo que ahora nuevamente Que hay otros cuatro años más para trabajar Lo vamos a lograr Y estoy seguro que en corto tiempo Vamos a ver nuevamente nuestra bandera flameando En un mundial El profe Chiqui es un maestro Lo ha demostrado todo siempre, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de jugar con él Tener como compañero en la selección En el mundial Corea-Japón Después tuve la posibilidad también De ser dirigido por él en Guaraní Y hoy día Tengo el privilegio otra vez De competir con él Él está en un club grande como Cerro Porteño Y yo acá en el club Olimpia La verdad que es una satisfacción El fútbol es muy presente, ¿verdad? Pero yo creo que me falta mucho todavía Para alcanzar el nivel que él está Uno sueña Yo recuerdo cuando estuve en Guaraní Le dije que ojalá en algún tiempo Pueda tener esas oportunidades De que él haya ido tanto en Cerro Salir campeón de Irón Olimpia Salir campeón Y uno quiere copiar lo mejor Por eso digo que siempre es importante Ir recogiendo cosas buenas Para uno y para implementarlo Y yo estoy en ese camino Ojalá que en algún momento Pueda tener esas oportunidades Que ha entendido el profe Chiqui Y poder también conquistar el campeonato Porque eso es lo que consolida A cualquier entrenador Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! siempre que hay que darle un poquito más de juego a nuestro equipo, todo, pero hay cosas que van con nosotros y va a ser difícil cambiarlo pero yo creo que le veo bien por eso recalco siempre que hay equipo, que hay jugadores y tienen esa garra y van a tener esa mística, tenemos que atraer lo bueno de vuelta, y eso es lo que necesitamos hacer en equipo Como yo decía son entrenadores muy buenos, que han entrado en equipo muy importante con jugadores de primer nivel siempre decíamos lo de Guardiola en su momento también en lo que fue Barcelona, recorriendo otros países como el City pero siempre miraba lo que Angelotti, Carlos y Anchi también, diciendo no hay que complicar mucho hay que ser corto y sencillo, el fútbol es en ataque y defensa hay que ser seguro en esas cosas porque al final el jugador lo que quiere es dos, tres toques en el sentido de donde vos le tenés que decir y ir tratando de mejorar eso porque si le juntamos mucho al jugador también se complica entonces, todos los entrenadores tienen su concepto de value y uno va mirando y buscando también para implementar todos son muy buenos jugadores hoy día no elijo uno en específico pero es importante ir recogiendo informaciones de ellos y tratar de implementarlo dentro de la cancha porque uno puede hacer viaje, conocer a entrenadores hablar con los entrenadores que es muy importante pero después uno tiene que tener ese tacto con los jugadores y convencimiento para que se pueda realizar bien el trabajo bueno, la verdad que el que me había dicho que yo podía ser entrenador era mi representante Jimar Veloz un brasileño que ha trabajado muchos años conmigo me decía que tenía el perfil para eso en ese momento en ese entonces la verdad que no pensaba mucho después pasaron los años volviendo al país hicimos el curso de entrenador y aún así no estaba muy enfocado porque yo estaba jugando todavía pero lo hicimos ya después en los últimos años sí empecé a ir siguiendo a los entrenadores paso a paso porque cada uno tiene su forma de pensar sus ideas y ya cuando decidí en el 2020 terminar es donde me enfoqué dije que iba a hacer el corte y utilizar el vestuario del entrenador yo fui acá auxiliar contratado por el club compartí vestuario igual con Pipo Gorocito Sergio Orteman con varios otros entrenadores hasta que tocó la oportunidad de poder estar en primera pero no 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 el No, la verdad lo más difícil es venir del interior sin tu gente, sin tener familiares Por acá, tenés que ir creciendo con gente extraña, fueron etapas muy duras durante la preparación Pero siempre digo después, agradeciendo a Dios de esos momentos duros y difíciles Porque ahí es donde uno se encamina al objetivo, donde aguanta y sabe dónde quiere llegar Y Dios siempre te da esa oportunidad, después de pasar muchas cosas difíciles Me dio y tuve que aprovecharlo y hoy día lo disfruto mucho